Hola de nuevo amigos de TodoCircuito Bueno, como estáis viendo en esta ocasión os hemos venido a la presentación nacional del nuevo Kinko Like 125 En este caso un nuevo scooter dentro de la familia del segmento de 125 Pero como podéis ver con una peculiaridad, es su diseño, un diseño neorretro Sigue manteniendo la funcionalidad de un scooter de 125 el cual lo puede conducir todo el mundo De todas las tallas y con todos los carnets de conducir Pero bueno, en este caso Kinko ha querido ahondar en un aspecto más moderno Ha cuidado mucho las líneas y va a incluir elementos nuevos, sobre todo como es su mecánica Una mecánica que se adelanta al futuro, en este caso ya está adaptada a la normativa medioambiental Euro 5 Algo que pocos scooters pueden decir a día de hoy Kinko nos ha preparado una jornada aquí a los alrededores y en el centro de Segovia Para probarla un poquito más a fondo Y bueno, durante los siguientes minutos como hago siempre Te voy a ir contando todas las características técnicas de este nuevo Like 125 Te voy a ir contando su comportamiento y por supuesto al final del día Te hablaré de mis impresiones, sobre qué es lo que más me ha gustado Si es algo que se pueda mejorar Y te daré detalles como colores y precio Acompáñadme durante los siguientes minutos Y vamos con la videoprueba ¡Gracias! ¡Gracias! Comenzamos el análisis de este nuevo Kinko Like 125 por su parte técnica En cuanto a la mecánica hablamos de un motor monocilíndrico de 4 tiempos refrigerado por aire Cuenta con una cilindrada máxima de 125 centímetros cúbicos y un diámetro por carrera de 54 x 54,5 milímetros Este cuenta con distribución mediante 4 válvulas y un encendido electrónico Desarrollando en total una potencia máxima de 11,56 caballos a 8.500 revoluciones por minuto Y un par motor máximo de 10 Nm a 6.750 revoluciones por minuto En cuanto al consumo que arroja Kinko sobre este nuevo Like 125 Es de tan solo 2,8 litros cada 100 kilómetros Cuenta con arranque eléctrico, un embrague centrífugo automático, una transmisión primaria con variador continuo Y una secundaria con reductora en dos etapas Mientras que el escape cuenta con un catalizador de tres vías En cuanto a su parte ciclo estamos hablando de una horquilla delantera telescópica hidráulica con barras de 33 milímetros Mientras que su recorrido es de 95 milímetros, en este caso sin opción de regulación Para la suspensión trasera cuenta con un doble amortiguador hidráulico con precarga Ajustable en cinco posiciones y un recorrido de 86 milímetros Para los frenos se emplea una frenada combinada CBS Equipando en el eje delantero una pinza de pistón triple mordiendo un disco de 220 milímetros Mientras que en el eje trasero se monta una pinza de doble pistón mordiendo un disco de 200 milímetros En ambos casos montados sobre ruedas de 12 pulgadas En cuanto a las dimensiones de este nuevo Like 125 Hablamos de una anchura máxima de 680 milímetros Una altura máxima de 1130 milímetros Y una altura del asiento de 810 milímetros El peso en orden de marcha es de 128 kilos Contando con una capacidad del depósito de gasolina de 6,5 litros También el nuevo Like 125 cuenta con espacio bajo el asiento para un casco jet También una guantera y un pequeño gancho bajo el asiento En cuanto a su apartado tecnológico el nuevo Like 125 cuenta con iluminación full LED Tanto para la luz de cruce de carretera, la luz de posición intermitentes y luz trasera Para el cuadro de instrumentos se cuenta con una esfera analógica para el velocímetro Y una pequeña pantalla digital Donde veremos el cuenta kilómetros, los parciales, el nivel de gasolina, la hora y el testigo de carga de batería Al igual que la temperatura ambiente, el voltaje de batería, los intervalos de mantenimiento y sustitución de correa Igualmente un testigo de conexión del USB Bueno pues si os parece nos ponemos en marcha con este nuevo Kinko Like 125 Para ver qué nos ofrece en orden de marcha Para ello, como os he dicho al inicio Kinko nos ha preparado una jornada de pruebas por el centro y por los alrededores de aquí de Segovia Y bueno pues ya llevamos recorrido una parte del tramo Que teníamos diseñado para esta prueba Y bueno pues a nivel mecánico si os parece que empecemos por ahí Pues la verdad es que siempre teniendo en cuenta que es una moto de 125 Y en este caso habiendo ganado de 2 a 2 y medio, 2 caballos y medio respecto a otros 2 modelos con los que cuenta Kinko Pues la verdad es que tiene una buena, me está pareciendo que tiene una buena respuesta en cuanto a bajos y medios La verdad es que la velocidad máxima que he podido alcanzar con ella ronda los 100 km por hora En la parte de fuera de Segovia, que hemos cogido un poquito más de carretera Y bueno pues hombre, a ver, le cuesta un poquito alcanzarlos pero bueno no es ningún problema Y sobre todo bueno pues dependiendo del peso que tengamos nosotros mismos Ya que cuanto más delgados seamos bueno pues menos le costará Si que es verdad que le cuesta un poquito más en recuperar la velocidad máxima de crucero Pero bueno para movernos por ciudad la verdad es que no está nada pero que nada mal Si algo bueno que tiene, es algo en lo que han trabajado o lo que nos han insistido mucho Kinko A la hora de desarrollar este nuevo motor, es que bueno pues han querido incidir en reducir todo lo posible Las vibraciones, para ello han trabajado mucho la parte interna del motor Y también bueno pues reducir lo máximo posible el ruido La verdad es que bueno pues a mi juicio, sin ser un experto de motos de scooter de 125 Bueno pues me está pareciendo, bueno pues un scooter con una rumorosidad relativamente baja Y con las vibraciones pues igual, no se perciben apenas En este caso bueno pues ya que esa agobia está rodeada de adoquines No se percibe excesivamente bien pero bueno cuando hemos salido a carretela abierta Con asfalto liso pues la verdad es que no ha parecido que vibrase en exceso Además otro aspecto positivo que tiene esta Kinko la I 125 Es que al tratarse de un motor de desarrollo nuevo pues Kinko se ha querido adelantar un poquito al futuro En este caso a 2020 que es cuando entra en funcionamiento la nueva normativa Euro 5 Y bueno pues en este caso hablamos según las propias palabras de los responsables de Kinko Que la mecánica ofrece o genera un 70% menos de CO2 que lo que exige la Euro 4 Pero algo muy importante voy a tener en cuenta Y también bueno pues el ruido es algo que como os he comentado lo han trabajado Y bueno pues han invertido, hay muchos recursos para reducir ese ruido Como en elementos como la caja de aire que contribuye a esa reducción de decibelios Bueno otro aspecto que debemos analizar en esta nueva Kinko la I 125 Es en orden de marcha pues el confort ¿no? Que nos puedan llegar a ofrecer o como trabajan las suspensiones Como os he comentado al principio en la parte delantera lleva una horquilla Bueno sin opción de regulación En la parte trasera lleva dos amortiguadores Que si se pueden regular en cinco posiciones de precarga Y bueno pues la verdad es que en este caso ya que estamos moviéndonos por ciudad Con muchos baches, con muchos adoquines, muchos resaltes para disminuir la velocidad Pues hay dos puntos que destacar ¿no? En la parte trasera si que me está resultando muy cómoda, muy confortable La parte delantera sin tener que pasar por esos baches A lo mejor en asfalto normal y corriente Si que es verdad que se siente un pelín rígida, no mucho la verdad Pero bueno a la hora de absorber las irregularidades del asfalto o los baches Pues la verdad es que trabaja muy bien La verdad es que me ha parecido todo muy correcto, muy en su sitio También la verdad es que en orden de marcha Pues no está pareciendo para ser una moto ligera Una moto de pocas dimensiones Lo suficientemente estable para conducir con seguridad Para conducir con confianza Con lo cual bueno pues para manejarnos por la urbe Que siempre tenemos resaltes, siempre tenemos baches O algún trozo de asfalto roto Pues la verdad es que bueno me está resultando una moto Pues relativamente cómoda La verdad es que creo que el trabajo en suspensiones Pues es bastante aceptable la verdad Bueno más elementos que llevo analizando un rato Bueno pues en este caso son los frenos Los frenos como sabréis en ciudades se utilizan mucho En este caso bueno pues tampoco es necesaria una excesiva potencia Ya que tanto la moto no pesa en exceso Como tampoco desarrolla velocidades muy elevadas Pero bueno oye es algo que debemos analizar Y por ahora creo que me están ofreciendo un comportamiento muy correcto Muy eficaz Para nada me parece intrusivo las ayudas que tienen los frenos Y bueno pues también me está dando un buen feeling Un buen tacto las manetas de freno en este caso La verdad es que para detenerla pues me parece bien Pero bueno lo que vamos a hacer es Voy a buscar un momentito Ahora parece que no viene nadie Y voy a aprovechar a hacer una prueba de frenado A ver que tal se detiene la moto Vamos allá Vale, 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 vale Bueno pues la moto frena La verdad es que no tengo ninguna queja al respecto Se comporta correctamente Con lo cual nos va a permitir detener la moto Dentro de unos márgenes muy óptimos de seguridad En caso de emergencia La verdad es que en ese aspecto sin ningún problema Bueno otro aspecto a tener en cuenta es la ergonomía Sobre todo en un scooter Ya que se pasa, bueno relativa Una excesiva sola Ya que es un vehículo para ir de un punto A a un punto B En poco tiempo Como podéis ir a trabajar En caso de desplazarnos por la urbe Pero bueno la verdad es que Pues me resulta una moto cómoda El asiento me parece amplio, generoso También con un mullido cómodo para el pasajero Por lo que he estado viendo Pues creo que también es bastante generoso Además tiene unas Una zona para agarrarse Unas asas Bueno pues bien logradas Creo que se va a poder agarrarse Sin ningún tipo de problemas el copiloto Y bueno algo que sí me llama la atención Y que sí que me gusta Es el espacio que tenemos en los pies La verdad es que ofrece muy buena movilidad Y bueno pues los pies caben perfectamente Con lo cual bueno pues Para llevar algo entre las piernas Además como tiene un gancho justo debajo del asiento Se puede colgar una bolsa O una mochila Que no nos estorba para nada Además bueno pues También creo que tiene un buen agarre A la zona del manillar Nos ofrece un buen manejo de la moto En este caso si es verdad que el asiento está 810 milímetros Pero bueno creo que no va a tener ningún problema Nadie de llegar al suelo Y moverse por el asiento Con lo cual una persona de detalle más reducida Creo que se puede mover perfectamente con ella Además si algo bueno que tiene es que pesa poco Con lo cual para moverla en parado Pues no tiene ningún problema Además tiene muy buen radio de giro Y bueno pues pone el caballete Con pisarlo un poco Con un poco de contundencia La moto El caballete de la moto Se pone sin ningún tipo de problema Así que bueno pues me parece que está muy bien En cuanto a los espejos de revisores Que visibilidad nos ofrecen Bueno no son demasiado grandes Pero bueno si los colocamos bien Vamos a tener el punto correcto Para ver lo que llevamos detrás Aunque evidentemente El ángulo muerto no nos lo quita nadie Tendremos que echar un vistacillo Si queremos maniobrar entre el tráfico Entre los coches O si queremos cambiar de dirección Aunque en este caso bueno Si que hay algo que me llama la atención Que bueno me imagino que será cuestión de acostumbrarse Pero bueno así a priori no es lo que más me gusta Es la ubicación del tapón de la gasolina Que está justo entre la parte baja Entre los pies Y no sé Creo que no va a resultar demasiado cómodo A la hora de repostar combustible Pero bueno Como tampoco tiene un consumo muy elevado El Kink lo cifra en 2,8 Andará por ahí más o menos 2,8 2,9 Incluso 3 litros Bueno pues no habrá que pasar Demasiadas veces por la gasolinera Además si algo bueno tiene esta moto Aunque en este caso que estamos conduciendo de día Es que incorpora tecnología full LED Para toda la iluminación de la moto Con lo cual conducir por la noche Pues va a ser más seguro Tanto para nosotros mismos Para ver lo que llevamos delante Incluso para que nos vean Yo en este caso estamos conduciendo de día Pero se ve muy bien a los compañeros Que llevo delante Con el piloto de la luz trasera Así que en ese aspecto Creo que es algo importante Sobre todo para mejorar nuestra seguridad En orden de marcha Bueno pues ya estamos de vuelta Esta jornada muy interesante Por los alrededores de Segovia Probando la nueva Kinko Like 125 Y bueno pues hay muchos aspectos positivos En este pequeño scooter La verdad es que lo primero Es un scooter Bueno accesible a todo el mundo Ya que por carnet puede conducirlo todo el mundo Incluso con el carnet de conducir Aún a la perfección La movilidad urbana Que ofrece un scooter pequeño De 125 Con el aspecto neoretro Que le ha querido dar Kinko En este caso A su nuevo Like 125 Ha cuidado mucho los detalles Eso se ve a simple vista Y bueno pues es un aspecto Que a mi personalmente pues me ha gustado Más aspectos pues Es un nuevo motor Completamente nuevo Ya se ha adelantado un poquito al futuro Teóricamente Será capaz de cumplir Con la normativa Euro 5 También ha ganado dos Entre dos y dos caballos y medio Respecto a los otros dos modelos De 125 Que dispone Kinko Y bueno pues es un orden de marcha Pues le da un poquito más de replace Un poquito más de empuje Y se agradece sobre todo en la urbe Más aspectos positivos Pues bueno pues ya la introducción De la tecnología Full LED Pues eso va a asegurarnos Una máxima visibilidad Sobre todo en orden de marcha Sobre todo por la noche Si conducimos por ciudad Para que nos vean Algo de vital importancia Si conducimos por ciudad Y bueno pues ergonómicamente Me ha parecido una moto curiosa Yo que mido un metro ochenta He llegado perfectamente a todos los mandos Creo que tiene mucho espacio En la zona de los pies para moverse Además mucho radio de giro Una moto ligera Se puede maniobrar muy bien Pues entre el tráfico También en parado La verdad es que me ha parecido interesante Tiene espacio suficiente Bajo el asiento para un casco jet Con lo cual bueno pues me parece Una moto muy interesante Para aquellos usuarios Que busquen un modelo En este caso de movilidad urbana Pero sin reñirse con el diseño estético En este caso muy atractivo Y muy visual Bueno por último Que sepáis que la tenéis disponible En tres colores Estos los que veis en pantalla El gris, el rojo y el otro blanco Por un precio de dos mil quinientos noventa y nueve euros Y además a su favor tiene Que el primer año vais a tener El seguro a terceros gratis Con cobertura de RAW Para mayores de veintitrés años Nada más Espero que os haya gustado Que sea interesante Como siempre recuerdo Que podéis seguirnos A través de nuestras redes sociales Nuestro canal de YouTube Y por supuesto Nuestra página web Todocircuito.com Muchas gracias Y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!